Ok, aquí vamos. Perfecto. Jajajaja, creo que es el Tarko. ¿Qué? ¿Claro eso? Es demasiado cobarde para enfrentarse a nosotros cara a cara. Vi al asqueroso Tark. ¡Vamos por él! ¡Voy a cerrarme nada! No, no vas a hacer nada tú. Yo te voy a matar. ¡Vamos! ¡A la Almenada, rápido! ¡El montará! ¡Es siempre la Almenada! ¡No! ¡Más! ¡Consigue refuerzo! ¡Fuck! ¡Trabaremos tu cabeza en una pica! Eso Perfecto Vamos hacia arriba Podría dispararle a Goroth ¿Habrá ascendido algún Uruk de Arkham? Parece un buen sitio para cerrar los ojos Goroth te matará si te descubre durmiendo Goroth nunca viene aquí Está siempre por el campo de caza Goroth está en el campo de caza Así que no está siempre en el mismo lugar Un capitán que teme a su propia bestia El miedo es poderoso, Talion Veamos si el de Goroth funciona All right, let's go Vamos por el Goroth Wow Oh shit, what the fuck A mí no, wey ¿Sabes qué? Yo me largo a la chingada de aquí Ya, me largo de acá porque me va a matar esa madre Estamos cerca Pero ¿cuál de estos malditos es Goroth? Yo me lo tengo mirando Les partí el cuello con mis ojos Soy Goroth ¡Nadie domina las guerras de Atloporor! ¡Stop! ¡Voy por las llanuras de Mordor! ¡Encuentro cara a Gors! ¡Gracias al ruido que hace en el inimigo! ¡Shit! ¡Mata a Goro! ¡Ok! ¡Al próximo orden! ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Dónde vas tú, ah? ¡Silencio! 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 Informe de batalla. Después de las luchas del poder, los informes de... Los eventos y cambios de poder del ejército Sauron. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Tengo un cuerpo a mi tienda. Voy a conseguirme un trofeo. ¡Largo, Escoria! Solo recibimos órdenes de Gorus. Ese es el cuerpo inmundo que tengo que llevar. ¡Y ahora vamos! ¡Vamos! ¡Cierra el hocico! ¡Más respeto, Sarkos de estiércol! ¡O les cortaré las orejas! ¡Ratvang es el capitán ahora! ¡Vamos a dar un vistazo! ¡Bien! ¡Sí! ¡Y cuando terminen con ese! Tengo más cuerpos para que lleven. ¡Vayan a la encrucijada! ¡Un viejo amigo está por perder la cabeza! Ok. Ok, el espíritu de Mordor, éxito, misión cumplida, 700 puntos de experiencia, perfecto. Primero me resucita un espectro, y ahora me veo trabajando con un orco. ¿Qué es lo que sigue? Debemos usar las armas del enemigo contra él. Los orcos se odian unos a otros casi tanto como nos odian a nosotros. Entonces tenemos una nueva misión, bueno de hecho dos nuevas misiones, Ascenso y tenemos esta otra que dice Recuerdos Rotos. No, hay otra que está acá, mira, son tres misiones, los proyectos de Mordor, perfecto. Y aquí tenemos muchos, pero muchos enemigos. Vamos, ¿eh? No, 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 no. Te voy a matar, eso es lo que voy a hacer. Oh, shit. Llevaron las. Oh, vámonos de aquí. Tenemos un punto, un punto más para habilidades. Vamos a ver esta que dice Golpe desde arriba y tenemos también para correr más. Golpe desde arriba. Ok. Perfecto. Ahora vamos a ir a... Vamos a ir a prender esta torre y de ahí nos pasamos a retirar. Perfecto. Y luego vamos a continuar con las demás misiones. Porque se está poniendo muy, pero muy interesante el juego. Damn. Dios mío. Dios mío. Nos dejan todos que se maten entre ellos. Vámonos nosotros de aquí. Perfecto. ¡Vámonos nosotros de aquí. All right. All right. Esas torres cubren el arco del tiempo entero. Y yo vivo en sus piedras. Ok, mis amigos del YouTube. Like, poner sus comentarios en la parte de abajo y suscribirse. Vamos a... Vamos a terminar este episodio en esta torre. Ya que pues se está poniendo, pero muy, pero muy emocionante esta campaña de esto que es Shadow of Mordor. Shima, gracias a todos por el apoyo recibido. Y hasta la próxima, amigos. Gracias. 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 Gracias.